Esto es Charlas de Domingo, con Luz María Sierra. Hola, les habla Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano, y esto es Charlas de Domingo. Hoy tenemos un invitado con un tema muy interesante. Se trata del periodista Rafael Poveda, quien nos va a hablar de una nueva actividad en su vida. Él siempre lo hemos conocido como un periodista de televisión que hace su programa Testigo Directo desde hace más de 15 años, pero ahora se encontró con Luis Alfredo Gravito, este personaje terrible que ha marcado una de las peores páginas de la historia de Colombia por esa actividad criminal que los llevó a asesinar a más de 200 niños, tanto en Colombia como en Ecuador, después de haber abusado sexualmente de ellos. Rafael tuvo la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, y con eso construyó un par de libros, él y su editorial. Rafael, bienvenido a Charlas de Domingo. Luz María, me encanta estar contigo y con Charlas de Domingo. Pues mira, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Luis Alfredo Gravito durante más de 20 horas. Te pongo un poquito de contexto. En el año 2019, uno de mis periodistas de Testigo Directo, Kevin Pinson, en esa época ya estaba llegando a los 20 años, le escribe a Luis Alfredo Gravito buscando una entrevista para Testigo Directo. Y nosotros vamos y lo entrevistamos sin cámara, nos reunimos con Luis Alfredo Gravito. ¿Eso fue en qué año, Rafael? Eso fue en febrero del año 2020. Fuimos a la celda de Luis Alfredo Gravito en la Tramacúa, en Valledupar. Estuvimos con él, esta era una celda sola, no había celdas ni lado y lado, era una celda solamente para él. Y nos reunimos y estuvimos con él durante cinco horas, haciéndole preguntas y escuchándolo. La verdad que ese día cuando salimos de esta entrevista a Luis María, dijimos, esta historia hay que contarla. Primero, Gravito tiene cáncer, tiene leucemia, pero también tenía como una verruga cancerígena en su ojo izquierdo. Y en esa época lo tenía abierto, más o menos el ojo izquierdo. La última vez que lo vi hace cinco meses, ya el ojo está completamente cerrado. Cuando ustedes llegan, ¿cuál es como la recepción que él les da? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Usted mismo seguramente tenía una concepción de él ya definida, que se iba a encontrar, no sé, con alguien, con un tipo de persona. Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia inicial. Nosotros llegamos a su celda a las nueve de la mañana, nos llevó un guardia. Él fue muy amable, nos saludó muy bien, nos ofreció tinto, nos ofreció galletas. No sé, me dio como mucha desconfianza, por consiguiente no le recibimos nada, pero fue muy amable. Nos sentamos, él estaba al frente, yo estaba al lado, mi periodista estaba a mi lado, él tampoco lo conocía, solamente habían hablado por teléfono. Y fue una persona muy amable, muy dispuesta a hablar con nosotros, muy abierta a hablar con nosotros. Y la sensación que le quedó a usted después de hablar cinco horas con él, ¿cuál fue? Que teníamos que hacerlo, que esto lo teníamos que hacer, que teníamos que entrevistarlo y entrevistarlo largamente. Y ven, te cuento por qué. Lo primero, una gran facilidad de palabra, gran poder de convencimiento, de comunicación. Y esta era una persona, o es una persona de mil caras, de mil facetas. Y nos iba contando, y con toda la libertad y además sin ninguna aprehensión, nos iba contando temas de los que le íbamos preguntando. Por ejemplo, me impresionó mucho de qué tan fácil era llevarse a un niño. Tú le preguntaste, ¿qué tan fácil era llevarse a un niño? Llevarse a un niño, porque me llamaba mucho la atención, y siempre me ha llamado eso la atención de una persona como él, que asesinó a más de 210 niños en Colombia y Ecuador, pero Luz María antes de eso violó a más de 200 niños. Después de esas violaciones, ya decidió matarlos y mató a más de 210 niños. La década de los 70, 80 y 90, él fue arrestado en 1999. Y entonces me contaba, por ejemplo, que un día él estaba en un pueblo del Quindío. Había una manifestación política en la plaza, había mucha gente. Y que él vio a una mamá que llevaba en su mano izquierda a una niña, y en su mano derecha a un niño de unos 7, 8 años de edad. Y que él comenzó a acecharlos, a estar detrás de ellos, a hacerle caritas al niño. Y en un momento determinado, por un u otro motivo, la mamá soltó al niño y lo soltó para siempre. Y se lo llevó. No volvió a aparecer ese niño. La verdad que me impresionó muchísimo. Pero ¿cómo logró conquistarlo? ¿Cómo logró llevárselo? No, no, no. Se lo llevó porque él ya le estaba haciendo caritas y lo tenía. Y se lo llevó en medio de la gente y lo convenció. Y se lo llevó. Súper fácil. Súper fácil. Eso me impresionó muchísimo. Me impresionó muchísimo de cómo nos contaba, por ejemplo, que él iba a los colegios en diferentes lugares, niños pequeños, de niños pequeños, y llevaba estampitas del niño Dios. Y llevaba, supuestamente, agua bendita de Jerusalén. También se hacía pasar por sacerdote. Y cuando estábamos hablando ahí, nos hablaba que él también se hacía pasar de minusválido. Como tenía las minusválido con... ¿Como con la manita encogida? Encogida y con sus piernitas que no podía caminar. Y supuestamente, aunque él no lo tenía ahí, con un bastón. Y entonces, pues, uno es de televisión y le dije, párate y me cuentas y me muestras cómo lo hacías. Y él se para y comienza a hacerlo. Y yo me miro con Kevin, que está al lado mío, y yo decía, yo no puedo creer este personaje. Era un actor de Hollywood. O sea, de la manera como lo hizo, era increíble. Era un hombre con una memoria, o es un hombre con una memoria fotográfica. Y él recuerda cada niño, cada nombre, recuerda cómo estaba vestido, recuerda dónde lo dejó. Y ese día también nos contó sobre niños que él no había confesado. Y nos hizo como unos mapas. Nos lo mostró claro. No pudimos sacar esos mapas por razones obvias. Y dijimos, nosotros podemos comenzar a mirar eso. Que después, cuando hicimos las entrevistas, porque eso fue en febrero del 2020. La pandemia llegó en marzo. Y pudimos entrevistarlo en abril del 2021. General Mariano Botero nos permitió varias entrevistas. Y la verdad que pudimos hablar mucho con él. Pero me decías que era el mapa. Cuando me dices el mapa, ¿era un mapa de Colombia, de todos los sitios donde él hizo sus acciones terribles? Cogimos y les llevamos como una resma de papel más o menos grande. Y le dijimos, dibújanos en los lugares donde dejaste esos niños que no has confesado. Un niño, por ejemplo, en Silvania, cerca de Bogotá. Y él se acordaba de todo. Aquí había una piedra grande. Aquí había un árbol tal. El niño estaba así. La curva. Todo muy fotográfico. No era un mapa de Colombia. Él, naturalmente, que llevó a cabo delitos en 14 departamentos de Colombia. Y a nosotros, para nosotros, eso también era... Se supone que él los enterraba. Se supone que él los enterraba en ese sitio. Los dejaba ahí. Nunca los enterró. Y mira que ahí me llamó la atención algo. Y es, en Pereira, hay un lugar que se llama Nacederos, que queda al lado del batallón del ejército. Porque no eran lugares tan lejos o tan lejanos. Eran lugares, relativamente muchos lugares, muy boscosos, muy cerca de Pereira, por ejemplo, muy cerca de los municipios o de las ciudades. En Nacederos encontraron, finalmente, muchos cuerpos de niños. Él los llevaba allá. Nunca los enterró. Y por uno u otro motivo. Tú sabes que cuando hay un muerto o un animal muerto, pues hay gallinazos, ¿cierto? Y eso no sucedió. Y ahí las autoridades encontraron más de una docena de niños, de cuerpos de niños. También nos contó cómo él participó en el sur de Bogotá, en un ritual de sacrificio de un niño como de 10 años. Él no lo mató, pero sí participó de ese ritual. ¿Él expresaba algún tipo de arrepentimiento por esto, por todo eso? Sí, constantemente. Él lo manifestaba constantemente. Yo creo que ese fue el principal propósito para darnos y concedernos la entrevista. Es que quería mostrar que estaba arrepentido, que era un hombre que había cambiado, que estaba entregado a Dios, constantemente tiene la Biblia, recita también pasajes de la Biblia. Eso es lo que constantemente él quiere decir. Aquí hay algo muy importante y es, a nosotros nunca nos interesó preguntarle detalles de cómo mataba a los niños. No queríamos re-victimizar a nadie una vez más. Eso está en las confesiones de él y, naturalmente, las investigaciones. Y lo más complicado fue que cuando acordamos llevar a cabo la entrevista era ¿y cómo podemos hacer todo esto para que no parezca como una apología del delito? Claro, es difícil. Mató a más de 210 niños. Cuando él nos dice que nos va a dar la entrevista, fuimos al INPEC a hablar con el general Botero. Lo primero que nos dice es, tienen que hacer esta entrevista rápido porque él se va a morir, él tiene cáncer. Por consiguiente, comenzamos a hacer aquí en la empresa una serie de mesas redondas con psiquiatras, psicólogos, expertos, como para entender un poco más la psiquis de él. Y con un experto, me recuerdo, que nos decía que las preguntas no deberían de ser como tan fronteras, sino como que escucharlo mucho, mirar, darle la vuelta. Y, naturalmente, que eso lo hicimos. Como hacerle una psicoterapia también a él. Pero imagínate, por ejemplo, cuando tú estás, tú sabes, el trabajo nuestro es hacer preguntas y escuchar. Y cuando en una oportunidad, por ejemplo, nos dicen que para Dios, robarse una bicicleta es también igual que matar a un niño. Y ahí sí, yo, pues ya no, tú no le das la vuelta ni nada, sino ir de frente. Y obviamente que hubo momentos de bastante tensión en donde nos decía que lo estábamos torturando y bueno. Es decir, ¿él en algún momento minimizaba el horripilante crimen que él había cometido? Sí, era tratar de decir en sus palabras como que cualquiera de esos delitos es muy igual ante los ojos de Dios. Y, naturalmente, pues ahí comenzamos a tener un enfrentamiento donde, obviamente, que uno no puede estar de acuerdo con eso. Pero, en general, las respuestas eran constantes. Nos contestaba muchas de las cosas que le preguntamos. Siempre escuchamos que supuestamente su papá lo había violado, algo que él desvirtuó. El que lo violó cuando tenía 12 años era un amigo de su papá que tenía una droguería, una botica en el pueblo donde él creció. Es decir, ¿tú hablaste con el papá cuando me dices que desmintió? ¿Quién lo desmintió? No, le estaba preguntando a Luis Alfredo Garavito que había rumores de que su papá lo había violado. Ah, y Luis Alfredo lo desmiente. Lo que él nos contó fue que cuando tenía 12 años, uno de los mejores amigos de su papá que tenía una droguería, una botica, una vez que él fue a la droguería, lo violó, le quemó con cigarrillos sus partes íntimas, le mordía sus partes íntimas y también lo punzaba. En un momento determinado le pregunté si eso era lo que él hacía con esos niños también y me confirmó que eso también él lo hacía con sus víctimas. ¿Y en algún momento hubo una reflexión si él pensaba que lo que él hacía era producto de esa violación inicial? Sí, él decía, bueno, aquí hay dos cosas que son importantes. Para mí lo más importante era como tratar de determinar con él y por qué, ¿no? Uno va y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué matar a 210 niños? Si en un principio violar a 200 niños y por qué pasar de la violación a el asesinato. Una de las razones, naturalmente, que era esta violación cuando tenía 12 años y que nunca le pudo contar a su papá. La otra, según él, cuando comenzó a crecer, claro, él comienza a crecer y se enamora de una niña, pero no lo dejaron estar con la niña. Hay muchas excusas de él, pero además cuando él comienza a crecer y comienza a tomar, y comienza a darse cuenta, según él, que cada vez que tomaba mucho, sentía una gran urgencia de llevarse un niño. Él, cuando viajaba de pueblo a pueblo, porque era una persona nómada, se quedaba en los hoteles y en los lugares cercanos a las galerías, a las plazas de mercado, a los lugares donde estaban las estaciones de buses, en donde habían estos bares de música, ¿cómo se llama eso? La música... Carrilera. De despecho, por ejemplo, y de carrilera. Y se quedaba en esos hoteles. Y cuando comenzaba a tomarnos, decía que él comenzaba a sentir físicamente como algo por dentro de una necesidad de llevarse a un niño. Pero también comenzaba a escuchar como unas voces diabólicas en donde él tenía que llevarse un niño. Y siempre comenzaba a buscar a los niños, a identificar a los niños. Y eran niños humildes, naturalmente que vendían lotería, o eran lustrabotas, o que vendían dulces. Y esos eran los niños vulnerables a los que les llegaba, porque eran niños que él le podía decir, mira, te voy a dar cinco pesos, tres pesos, ocho pesos. Y los niños se iban con él y él siempre les decía que si lo podían acompañar a traer un ternerito. Siempre hablaba o de ternerito o de corderito. Y los niños se iban con él de una manera increíble. Él los llevaba a lugares que no fueran, ya los tenía identificados, lugares boscosos, no tan lejos. Ahí pues los amarraba y ya estaba totalmente llevado por el alcohol. Pero mira que me llama la atención, porque no es como que tú estás borracho y no te acuerdas, porque él sí es lúcido, referente a todas las cosas que le pasaban. Porque tiene una gran memoria. Por consiguiente eso de que él quedaba y los mataba, pero que no se acordaba, pues ese no era el caso. Y en algún momento, en algún momento en las entrevistas, ¿él lloró o se quebró contando esas historias? Solamente en una oportunidad cuando comenzamos a hablarle a la mamá. Él le tenía mucho respeto a la mamá y ahí comenzó a llorar. Y la verdad que esas lágrimas, si no eran lágrimas de cocodrilo, yo eso sí lo sentí como que era algo. Es decir, llora por su propia historia, no por la historia de los otros niños. Nunca, nunca lloró por nadie. ¿Hay algo de problema mental ahí? Porque uno siempre tiende a pensar que quienes llegan a estos extremos, incluso los que llegan a extremos menos graves que este de Garavito, pues tienen algún tipo de disfuncionalidad, de problema mental agravado. En tu investigación y en tus entrevistas, ¿qué pudiste concluir en ese aspecto? ¿Era psicópata? Lo que pasa es que es como para uno como bastante difícil poner en un solo lugar qué quiere decir psicópata. De la manera como yo lo percibí y entrevistándolo a él, era una persona que te podía contar las cosas. Era una persona que mostraba arrepentimiento. Me parece a mí mucho de que ese arrepentimiento es como llamamos como para la galería, ¿cierto? Pero no sé si ese arrepentimiento era real. Mira, te voy a contar algo, así no lo he hablado. Hace cuatro o cinco meses volvimos a la tramacúa. Ya está mucho más delgado. Y no teníamos tanto tiempo en esta oportunidad para entrevistarlo a él. O sea que llegamos al auditorio en donde quedaba al lado de la enfermería, en donde habíamos hecho las entrevistas anteriores, mientras los camarógrafos y el equipo técnico estaban colocando las cámaras, porque también estamos haciendo un documental, entonces tocaba colocar un fondo negro, la iluminación, y tú sabes que eso toma un poco de tiempo. Mientras ellos estaban haciendo todo, nosotros a la entrada de ese auditorio nos pusimos a hablar con él. Allá hay una cerca donde se ven los pabellones, pusimos a hablar, cómo está usted, estaba mucho más delgado. Siempre ha sido como muy amable con nosotros. Él llegó ahí y nos pusimos a hablar. Y entonces le digo yo, oye Luis Alfredo, tú tienes admiradores, ¿no? El ojo cerrado, el ojo este se le abre de una manera increíble, y se le ve como esa satisfacción, como una cara de alegría de que él tiene admiradores, y hasta seguidores, pero admiradores. Y nos dice, sí, hay una niña en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y hay un chico en España. Y la verdad que lo decía como cuando a ti te dicen, oye, tú tienes un periodista que te admira mucho, y tú te sientes halagado de que tengas un seguidor. De la misma manera lo hizo Garavito. Pero tiene admiradores. Es que eso sí es otra situación más dramática aún, que tenga admiradores. Que tenga admiradores. Es una persona que mató a más de 200 niños. Entonces, nos sentamos y comenzamos, yo comencé a preguntarle sobre temas de la muerte y todo eso. Y en un momento determinado le digo, oye, Luis Alfredo, pero ya con las cámaras prendidas, con las luces prendidas, le digo, Luis Alfredo, tú tienes admiradores, ¿ah? Y yo pensé que me iba a responder lo mismo, y no, muy seriamente me dice, ¿cómo alguien puede admirar a alguien como yo, que mató a tantos niños? Ah. Y yo decía. Una doble. Wow. Una doble. Ahí te contesto todo, Luz María. Bueno, no, pues está apasionante, Rafael, este libro. Lo vas a lanzar en la Feria del Libro, ¿no? En la Feria del Libro de Bogotá. Sí, tenemos dos libros. Vente, los muestro brevemente. Este se llama... El reflejo de la bestia. El reflejo de la bestia. El reflejo de la bestia lo escribí con Xiomara Barrera. Ella fue la pluma principal, naturalmente. Una gran novelista. Y es una novela. ¿Por qué una novela? Porque tiene un hilo conductor, tiene personajes. Y para mí era importante que está basado en la vida real, está basado en las comprensiones de Garavito, pero es importante que se vaya leyendo y que cada capítulo te vaya llevando a algo, que sea un thriller, que tenga suspenso, y que tú digas, ¿y qué va a pasar con este personaje cuando se encuentre con Garavito? Y tenemos, tras la sombra de Garavito, y tras la sombra de Garavito es escrita con Christian Valencio, un gran escritor. Y él decidió hacer una crónica novelada. Y decidió hacer algo que me llamó mucho la atención. A Kevin Pinson, la persona que consiguió a Garavito, durante... Lleva tres años hablando con él. Garavito lo llama, lo insulta, después lo llama, le canta canciones, se arrepiente, pero telefónicamente, y obviamente que Kevin ha vivido mucho de esto, por consiguiente, Christian Valencia consideró que este era el camino de tomar, que el personaje central debería ser Kevin Pinson, y todo lo que pasó. Pero es más una crónica novelada. Ah, pero esto sí es una novedad. Esto sí es una novedad. No estamos recomendando un libro, sino dos libros, sobre una temática parecida, pero vista desde dos miradas diferentes. Dos miradas diferentes. ¿Qué era lo que queríamos mirar? Porque, y mira que esto es importante, en las entrevistas estuvimos, estuve con Kevin Pinson, después estuvo un otro periodista, que es buen amigo de la casa, que se llama Juan Guillermo Mercado, que trabajó el séptimo día, para mí era importante que estuviéramos ahí, que tuviéramos esa mirada, muchas veces como que uno se, se, se obsesiona con algo, y no, seguramente no ve otras cosas. Sobre todo porque yo tengo, una hija de 16 años, y un hijo de 12 años, que en esa época tenía 10, y esa era la edad promedio, de las víctimas de Garavito. Y entonces sentarse uno a entrevistarlo, era imaginarme a mi hijo Martín, y la verdad que fue muy difícil para mí. Yo al comienzo decía, yo creo que no voy a poder entrevistarlo, y te cuento y te confieso, no menos de dos veces, llegué al hotel, y en la noche, la verdad que me puse a llorar. Mejor dicho, pues todos los que nos escuchan, pueden visitar estos libros, después vendrá el documental, navegar, viajar por ese universo, tan desafiante, y tan horrible, de Luis Alfredo Garavito. Muchas gracias Rafael, yo creo que, pues es una lectura obligada para muchos, para entender que hay en la cabeza, y en el corazón, de un psicópata, que acabó con la vida, de cerca de más de 200 niños, en Colombia y en Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros, no sé, alguna invitación adicional Rafael, antes de despedirnos. Sí, los invitamos, a testigodirectoeditorial.com, ahí están los libros, pueden ser libros e-books, los libros, también pueden ser, los libros físicos, si los compran en Colombia, obviamente los ordenan, se los enviamos totalmente gratis. A nosotros nos interesa mucho, que la gente sepa, qué fue lo que pasó. Muchos nos olvidamos, de las cosas que suceden en Colombia, porque esto realmente, no puede volver a suceder, en nuestro país. Yo creo que este tipo de libros, básicamente es, para que la sociedad, siga recordando todos los días, que esto no puede volver a ocurrir, y esta es una, pues una especie de voz de protesta. Muchas gracias, gracias a quienes nos escucharon, en la edición del periódico El Colombiano, pueden leer también, la entrevista con Rafael Poveda, nos vemos el próximo domingo, les habló Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano. Muchas gracias. Luz María